Están cercanos a otra fecha de llegar A visitar al niñito fidencito Y a la misión que se aborda de alegría Todos contentos le vamos a implorar Yo solo pido al niño con toda mi alma Me mande dicha y también felicidad Hoy todo mundo está lleno de ilusiones Yo solo espero de Dios su voluntad Cuando llegue la hora ya esperada Estando juntos, unidos pa' rezar Yo solo pido a mi Dios tan poderoso De aquel milagro que hoy le vengo a implorar Hoy mucha gente celebra de mil modos Le traen ofrendas al niñito redentor Ay niño santo, protege a tus misiones Y yo en saltar pidiendo mi perdón Solo pido a mi Dios y Jesucristo Mande un rayito con su santa bendición Pues solo Él puede curar mis males Aquí en el mundo no encuentro solución Y cuando llegue la hora ya esperada Estando juntos, unidos pa' rezar Yo solo pido a mi Dios tan poderoso Me haga el milagro que hoy le vengo a implorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!